Hola, yo soy Abril. Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy nuevamente frente a ustedes. Esta vez trayéndoles el primero de cinco videos que voy a hacer sobre un wrap-up. Estos meses que no grabé mis wrap-ups, pues se me acumularon los libros de los cuales hablar. Y es una cantidad algo grande, o sea, son 60 libros de los que no les he contado nada y que sí quiero comentar al menos qué me parecieron. Así que decidí hacer un wrap-up en cinco partes. En cada video hablarles de 12 libros y he aquí el primero de ellos. Espero que les guste. Así que sin más preámbulo voy a comenzar. El primer libro del que les quiero hablar es Bardo, de Gibran Peña, es un autor mexicano. La historia está clasificada en ciencia ficción, futurismo, literatura juvenil. Habla del poder de algunas personas que se llaman bardos de hacer figuras geométricas y tener poderes mediante esas figuras geométricas. En realidad es más complejo de lo que yo le estoy contando, pero me gustó muchísimo por ese lado, por darle a la geometría un lugar especial en todo porque lo tiene. Los que saben geometría me entienden que esto de las figuras y las formas y la armonía de todo lo que implican es mucho más complejo de lo que podríamos pensar. Así que esta historia rescata esa idea y nos habla pues de una guerra. Está interesante, está emocionante. Sí, pues no me pareció la gran cosa. Creo que no se logra despegar por completo de todos estos criterios que ya nos han presentado antes otras historias de literatura juvenil. Tampoco logra como realmente construir el mundo. Es decir, el mundo sí está allí, pero no hay como suficiente para sentirme realmente dentro de ese mundo. Pero no por eso quiero decir que es una mala historia. Es la primera de una serie de libros. No sé cuántos vayan a ser. Creo que como principio está muy emocionante y pues cuando salga el siguiente tomo yo sí lo voy a leer. El segundo libro del que les quiero hablar es Tráeme tu amor y otros relatos de Bukowski. Este autor yo no me había acercado a él porque le tenía algo de miedito, porque ya saben que es un autor maldito, que habla siempre de temas muy tristes, muy miserables, y por esa razón yo no había querido leerlo. Pero quedé muy sorprendida con estos tres relatos, que aparte están ilustrados por Crump, y sí le dan ese toque de miseria y de histeria que puede caracterizar a Bukowski. La verdad me gustaron mucho porque aunque sí toca estos temas muy tristes de la sociedad humana, lo hace de una forma que no deprime. Bueno, al menos a mí no me deprimió. Al contrario, como que logra meterle humor y claridad a la situación. Y esta especie de aceptación por lo que está sucediendo. Creo que es muy poético Bukowski. La verdad no esperaba encontrarme con algo así porque me gustó muchísimo. Así que espero leer pronto algo más de Bukowski. Por mientras, este libro de tres relatos se los recomiendo con mucha vehemencia. Frenze de Peter Hartling, que es un autor alemán y que ya tiene video en el canal esta pequeña novelita dirigida para los niños, pero como ya expliqué en mi video, cualquier lector puede estremecerse con esta historia que nos habla de una niña y su relación con sus papás y cómo su familia se va fragmentando. A pesar de que el tema es delicado, que es triste, la verdad es que la narrativa es muy alegre y muy sencilla. Quiero decir que los niños podrían estar leyendo la historia de alguno de sus compañeritos y por eso mismo la cercanía con el lector. Como lectora sí sufrí muchísimo al leerla. Ahora tengo un perro. Bukki. Goodbye Berlin, que esta historia igual me gustó mucho. Es una novela juvenil alemana. Me recordó mucho el tono de John Green, pero sin llegar completamente a ser John Green. Me explico. John Green se vale mucho como de actos que te dan en el hígado, de generar compasión y generar dolor y cambios muy viscerales en sus historias. Y esta no, la verdad es que se mantuvo todo el tiempo como en una anécdota del viaje de dos amigos en Road Trip. Esos viajes ya saben que son muy emocionantes y la premisa de este libro se basa en lo siguiente, que cómo es posible que dos jóvenes se lancen a un Road Trip sin el permiso de sus padres, violando unas cuantas reglas y no les pase nada. Entonces es la historia de cómo se van liberando de los peligros de una forma, podría ser azarosa, pero súper genial, que la verdad disfrute muchísimo. Tiene reflexiones en torno al amor, a la amistad, a las adicciones, a la familia. Creo que es muy completo, pero me gustó muchísimo, sobre todo por las referencias a la cultura pop. Yo sé que es un recurso que no todos disfrutan. Además hablaron también de Harry Potter, lo que es como, ya, me tienes en tu bolsillo. Y no solamente por las referencias. Creo decir que sí hay una evolución de los personajes, sí hay un nudo, algo que afrontar y que se resuelve de la mejor manera posible. Si quieren leer algo fresco, algo ágil, algo divertido, pues Goodbye Berlin creo que es una muy, muy, muy buena opción. El monstruo al que le gustaba leer, que es un pequeño libro para niños, de un monstruo que se está adentrando al mundo de la lectura. Y me gustó sobre todo la historia porque no aborda esto de que la lectura te hace único, diferente y especial. O sea, a lo mejor sí lo puede hacer, pero no completamente y no si tú lo asumes de esa manera. O sea, entonces me gustó por la relación que ejerció la lectura sobre el resto de los monstruos y el final creo que es muy creativo también. Los niños lo disfrutaron muchísimo. Si ustedes tienen pequeños, creo que este libro, pues, los puede animar también a seguir siendo grandes lectores. Oh, después vino uno de mis súper, súper, súper favoritos. Estoy hablando de Reckles, el hilo de oro y... Me pongo de pie de tan magnífica historia que tenemos aquí porque continúa la aventura de los hermanos Reckles. La historia se ha complejizado de tal manera que yo no podía ni respirar ni dormir. Cornelia Funkes, si ustedes ya la han leído, se detiene a especificar con detalles todo ese mundo que, guau, cuando te metes al mundo de Cornelia Funkes, porque de verdad estás ahí, ha homenajeado a los grandes cuentos de la literatura alemana, nórdica, todos esos cuentos de tradición oral, los ha retomado, ha creado un mundo nuevo, ha generado personajes muy bien construidos, con muchísimas aptitudes humanas que no podrías distinguirlos realmente de un personaje y de una persona real. Creo que es un libro magnífico. La psicología empleada, los villanos, todo. Todo está súper completo. A mí me quedó el corazón latiendo mil por hora después de leer esta historia y ya quiero leer el próximo. Todavía no leen Reckles, no sé qué están esperando. Tienen la garantía completa de mi amor por los libros, de que es una historia asombrosa. La medicina genómica, que es una pequeña historieta que salió del Instituto de Ciencias para compartir a los niños todos estos temas sobre el genoma, sobre ciencia. Está muy sencillo. Creo que para los pequeños que están interesados en la ciencia puede ser muy funcional. Para los adultos igual no los deja indiferentes. Creo que es una forma muy creativa de acercar la ciencia a los niños. 99 fábulas fantásticas de Ambrose Beers. Este libro lo sufrí bastante. Yo sé que Beers es un autor importante. Esas fábulas casi no las entendí. Entendí las que hizo con respecto a Esopo, que reinventó las fábulas de Esopo y como yo sí conozco las de Esopo, pues pude entender hacia dónde iba la reinvención irónica que hacía de estas historias. Pero no me pasó así con sus demás fábulas. La verdad no las entendí, muchas de ellas. Sí hay que tener un contexto histórico social, saber quién era Beers para entender como este tono irónico que le daba a sus historias de humor negro muy muy fuerte. Y yo no me considero experta en el humor negro. Entonces sí lo sufrí por ese lado, pero no por eso no lo recomiendo. Al contrario, si a ustedes les gustan estos temas de política, de sociedad, creo que Beers es uno de los autores imprescindibles para disfrutar un poco más el burlearse de uno mismo en este mundo tan cruel. Fuera de aquí, Horrible Monstruo Verde. Uno de los mejores libros de literatura infantil que he trabajado y leído estos últimos meses. La verdad es que es maravilloso. Los niños pueden ver ahí reflejados uno de sus mayores miedos que son los monstruos. También juegan mucho con esto de la repetición. Así que están los niños aprendiendo a leer. Es mucho más fácil que logren asentar en su cabeza ciertas palabras a raíz de la lectura de este libro. Lo recomiendo mucho. Es muy famoso en todo el mundo y entiendo por qué. Si ustedes tienen niños pequeños que están aprendiendo a leer, creo que este libro es imprescindible en su biblioteca. Tom y el pájaro, que es un libro-álbum que también me gustó mucho, pero siento que este libro-álbum podría pegar más a los adultos porque habla sobre la libertad de un niño que encuentra un pájaro y que al verlo enjaulado empieza a cuestionarse qué pasaría si lo dejara libre. Creo que está padrísimo porque también entra esta concepción de libertad, de qué podemos hacer para liberarnos a nosotros mismos. La verdad está muy padre este libro. Y todo el libro en general da la sensación de que se está haciendo algo por el bien de alguien. Me gustó muchísimo esa sensación. Mordiscos, que la verdad es uno de los libros que menos he disfrutado este año. Es de esos libros que cuando termina de leer me pregunté, no entiendo por qué existe. Quiero pensar que tal vez el autor quiso generar conciencia sobre los animales en peligro de extinción, pero pues yo creo que no lo consiguió. La verdad todo el libro lo sentí muy forzado. Los personajes me parecieron un poco histéricos. Y en sí el hilo argumental me pareció muy patético. Sobre un programa de televisión, sobre animales en peligro de extinción, y de gente que los quiere salvar y gente que no le importa si se salvan o no. Y no sé, me pareció como un capítulo malo de alguna caricatura para ver los domingos por la mañana. Y finalmente, Solo una muerte en Lisboa, una recomendación de uno de mis suscriptores, Carlos, que está catalogada como novela negra histórica. Ustedes saben que yo casi no leo esos géneros, esos tipos de libros. No tanto porque no me gusten, sino porque pocas veces los encuentro en mi camino. Pero Una muerte en Lisboa, la verdad, que me sorprendió muchísimo, porque todo gira alrededor del asesinato de una chica y saber quién la mató y por qué. Y entonces la historia está contada a dos tiempos. Una desde la perspectiva del detective, que está averiguando todo lo del asesinato, y otra que aborda la vida de otro personaje, que así a la mitad del libro nos vamos enterando por qué ese personaje y no otro. Me gustó sobre todo porque caí en la trampa. O sea, quien yo creía que era el asesino, no lo era. Y eso me gusta. Me gusta cuando juegan con mis sentimientos y me hacen sentir así como que ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Está medio pesado por la parte histórica, porque nos habla mucho de Lisboa. Hay un drama ahí que hubo con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y lo acabé bastante rápido, así que me gustó mucho. Y ya estos son todos los libros de los que yo quería hablar. Espero que les haya gustado esta dinámica. Ya saben, si hay uno que les llame la atención, me pueden decir. Si hay uno que me recomienden, me pueden decir. Si hay uno que desean que yo hable más profundamente de él, me pueden decir. Y esto es todo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!